De los creadores, los pagos, ah bueno, los pagos están en un 96% de mañana prácticamente en total. Tuvimos una reunión la semana pasada con la empresa, yo quería que nos pudiéramos reunir para entender por qué estaba costando nuestro trabajo avanzar. Hubo un reforzamiento del equipo administrativo por parte del equipo de administración de la secretaría de vinculación y de la propia oficina del área administrativa para reforzar, ver los expedientes y en qué se estaban complicando estos pagos. Y era en realidad un tema de conformación de expedientes, de documentos que faltaban, que se quedaban en un correo y no lo habían revisado. Entonces se hizo un compromiso de no poner un límite de 100 que se había comprometido la empresa, sino de trabajar 12 horas para dar seguimientos. Estuvieron sacando de 300, 400 pagos y prácticamente el día de mañana están concluidos. Esto tiene que ver también con una reunión que tuvimos para mejorar las condiciones para este año, porque si bien estas eran las herramientas que nos daba la ley y que nos daba la ley de adquisiciones para hacer una confrontación tan amplia, ustedes saben que la Secretaría de Cultura comenzó a trabajar en todos los estados de manera descentralizada como nunca antes. Entonces estamos hablando de un universo de 7 mil creadores más o menos, de los cuales prácticamente el 80% más no habían nunca tenido una interacción con la Secretaría de Cultura. Por esta primera ocasión puso a prueba cuáles eran los mecanismos que estaban funcionando y cuáles no. Y claramente una de las trabas era esta, que una sola compañía fuera quien hiciera este tema de servicios integrales. Ya tuvimos la reunión con la Oficial Mayor de Hacienda y vimos cuáles son, junto con la Consejería Jurídica, ciertas cosas que podemos cambiar para mejorar esto y para dividir el tipo de licitaciones y que podamos también, como Secretaría de Cultura, tener contrataciones directas. ¿El 4 de febrero? Sí, ellos pidieron esa reunión, yo encantada de reunirme con ellos, me he estado reuniendo con creadores en todo el país. Y ese día justamente que hubo la reunión anterior, yo estaba en Coahuila y pues el 4 de febrero tendremos la oportunidad de platicar con ellos sobre las ciudades. ¿Por qué hasta que se publiciciense? No, para nada. Este asunto de los pagos, yo estuve hasta el 31 de diciembre viendo que se realizaran los pagos por parte de la Secretaría de Hacienda a las empresas que tenían que dispersar el recurso. No tuvo que pasar una mayor explicación. Para nosotros es de prioridad absoluta que todos los creadores y todas las personas que trabajan con la Secretaría de Cultura tengan su pago a tiempo. Y aparte agradecemos porque es un universo muy grande de creadores que en realidad la Secretaría de Cultura no había tenido contacto con ellos. Entonces es un primer ejercicio grande, pero nos dio la posibilidad también de corregir aquello que en la administración, ustedes saben, todas las reglas que tiene la administración pública a veces pues no eran muy consecuentes con la Secretaría, la verdad, no eran muy consecuentes con el tipo de municipios y espacios donde estamos trabajando. Entonces, al cambiar esta política, pues se cambian también las estrategias a partir de ahora. Se les cubrirá el pago de los pagos y los comprometidos con ellos. ¿Habrá alguna solución? ¿Se mencionaba la empresa que me colocaba que la Secretaría no pasó de la crisis? ¿De los artistas? Ellos tienen toda la información y por eso ha sido un trabajo con la empresa y desde las áreas operativas. No solamente en la Secretaría, también son otras áreas de toda la Secretaría y sobre todo hacer un trabajo. Se han hecho, por ejemplo, llamadas permanentes con todas las personas que estuvieron involucradas en esto para que de repente les faltaba un papel, que de repente no habían revisado un correo en donde se les había solicitado algo. Y este es un trabajo en conjunto. Lo que pasa es que un volumen así, pues en realidad no había sido involucrado. Si la Secretaría me da la demanda, si era de México, ¿qué es una reunión con los trabajadores y de la cultura? He tenido muchas reuniones por todo el país con creadores y trabajadores de la cultura. Justamente estuve sobre todo con quienes las personas que asistieron a esa reunión, pues se convocó a esa reunión y se atendió por parte del Oficial Mayor y de Círculos Generales. Porque yo estaba juntamente con una comunidad cultural en Coahuila, como parte de la comunidad cultural, me reúno con ellos y me seguiré reuniendo con los creadores de manera permanente. Esa es parte de la sociedad a la que nos debemos. Es el momento que ellos enseñan a que nos seguimos reuniendo. El Instituto de Pueblos Internacionales es otra institución. En cuanto al Tren Maya, tenemos una reunión permanente con el INAH, con Fonapur y con todos. Todos los involucrados por parte de la Secretaría está en primer lugar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección Nacional de Antropología e Historia, la Dirección Nacional de Cultura de Pueblos Internacionales. En el INAH, una de las principales preocupaciones de la comunidad en el territorio de Tren Maya es la lengua. Y pues están involucrados también el Patrimonio Ferrocarrilero, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Fundación, todas estas áreas conforman un equipo de trabajadores del equipo de Fonatur para que el patrimonio cultural se preserve y las comunidades sean beneficiadas de este proyecto. Secretaria, Secretaria.